La líder seccional de la colonia Tomás Aznar, María Luisa Hernández Barahona, denunció que el alcalde de Liceo Fernández Montúfar manda a bachear con material de pésima calidad, pues a pocos días de haber rellenado los hoyancos con asfalto, de nuevo se han formado estos baches. Dijo que pese a que se ha solicitado la atención, solo se bacheó a medias la calle Jalisco, pero el paso de los vehículos levantó el material de segunda, dejando en las mismas condiciones la arteria. Pues me va a disculpar, él se merece respeto, pero las cosas se dicen tal y como son. Aquí en la colonia tenemos todas las calles, ustedes lo pueden constatar, pésimas, rotas. Ahorita desde que él llegó, la Jalisco es a la que le medio echaron un poco de material del más pésimo y no tenemos atención en las demás calles. María Luisa Hernández acusó que otra de las necesidades de la colonia a la cual representa son las luminarias de las calles, principalmente del parque, donde muchos niños han dejado de acudir, pues permanece en penumbras. Aquí tenemos el parquecito infantil, donde los niños tienen su único espacio de esparcimiento y lo tenemos casi en penumbras. Yo le pido al presidente municipal como autoridad municipal, pues que apoya a la colonia, llegando ya como presidente municipal, es su deber atender a todas las colonias. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake.